NOVA. Toda la información del mundo en un solo lugar. Bueno, ¿qué haría si llega a ganar Cristina? Yo preguntaría más qué haría el país si llega a ganar Cristina, porque yo me la puedo arreglar, pero el país... Entonces, creo que sería una catástrofe, porque lo bravo no es que te roben, lo bravo es que el chorro vuelva. ¿Cómo ves este gobierno? Hay que darle tiempo, yo creo que son honestos, y yo creo que... Mirá, más honesto que los Kirchner es Robledo Puch, ahí te tiré un título. Yo creo que hay que darle tiempo, hay que esperar. ¿Y tenés que? No, pero hay una cosa que la gente no entiende, si yo agarro una casa que alquilé 12 años, se llevaron los canios, se llevaron las caninas, se llevaron la bañera, el papel higiénico, el inodoro, las camas, los enchufes. Me tenés que dar un tiempo a que la recondicione para volverla a usar. Este país fue saqueado por los Kirchner, directamente saqueado. Se llevaron todo y ahora hay que rearmarlo. Y es así, ¿te gusta o no te gusta? Aunque no le gustan a los kirchneristas. Hay que rearmarlo. Este país fue saqueado, fue desmantelado. Son unos chorros hijos de puta. ¿Alguna vez te viste como diputado? No. ¿No? ¿No te gustaría? No. Yo soy hiperquinético. A mí no me sentás en el Congreso, pero me han anestesiado. Y además, los diputados en muchos casos son muy grasas. Y se me hace que tienen olor a cigarrillos y a café. Y se me hace que cuando van a orinar, orinan con una espuma así, de la orina intoxicada de café y cigarrillos. Y están todo el día haciendo ruido. No, vos me bajás este, te pongo dos. Yo soy simple, viste, no la sirve. ¿Cómo te definís como persona? Yo no sé. A mí todo el mundo ahora me dice que estoy loco. Y es bueno que te definan como loco. Porque el mundo lo hacen los locos y lo disfrutan los cuerdos. Y si todos los que son cuerdos son así como los veo, prefiero estar loco. Claro, me divierte más. Me da permisos. ¿Vas a volver a la televisión? No sé. No tengo muchas ganas de trabajar, chica. Ya tengo ganas de hacer lo que tengo ganas y si no, no hago nada. No, no, no tengo ganas. La televisión me tensa mucho. Hay que vestirse, maquillarse. La verdad que me jode. Es muy, viste, estar con la cámara. A mí me gusta la radio, vengo así, me voy cuando quiero. El teatro, donde me expreso como quiero. Pero la verdad que si algo me dio la profesión de bueno, es que yo no tengo ningún Martín Fierro, pero tengo la libertad de hacer lo que se me cante y decir lo que se me canta. Que eso es mucho mejor que Martín Fierro.